¡Hola a todos! Nosotras somos Irene, Lucia y Nicole, alumnas del cuarto de la ESO del ex-profesor Domínguez Ortiz de Azuqueca de Náez, Guadalajara. Nuestro grupo se llama el Cinturón de Orión y es lo primero que nos gustaría explicaros. Mientras estábamos investigando en el proyecto que ahora os contaremos, descubrimos que existe una constelación formada por tres brillantes estrellas alineadas. Se conoce como la constelación de Orión y las estrellas hacen referencia a nosotras tres y a nuestro interés por la ciencia. Hoy os traemos un vídeo sobre una mujer física, Henrietta Levy. ¿La conocéis? Nosotras hemos elegido a esta mujer ya que, además de los grandes descubrimientos que hizo, creemos que es un ejemplo a seguir para todas las chicas y mujeres que apostamos por la ciencia en la actualidad. Vamos a hacer un recorrido por su vida e investigaciones y para ello nos vamos a ayudar de una serie de dibujos que representan gráficamente los personajes y acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en la vida de Levy. Comenzamos con el vídeo. Henrietta nació en Massachusetts, Estados Unidos, en 1868. Durante su infancia vivía con su padre que era sacerdote y su tío que era ingeniero. Henrietta llevaba su vida personal a lo privado. Era una mujer independiente y liberal. Rompía con los roles establecidos por la sociedad de la época para las mujeres y, por lo tanto, no se casó ni formó ninguna familia. Cuando tuvo ocasión, estudió astronomía en la Universidad de Harvard de Mujeres, donde conoció al astrónomo Charles Pickering, que era el director del observatorio. Años más tarde, después de distanciarse con 24 años, sufrió una grave enfermedad que le produjo una sordera profunda. No se rindió y siguió investigando en el observatorio de Harvard. Allí fue contratada junto con más mujeres examinando placas fotográficas, midiendo estrellas y haciendo cálculos muy complejos. Estas se llamaban las calculadoras de Harvard y, como podéis ver, en esta imagen estaba trabajando. Durante este periodo de tiempo, Henrietta descubrió la relación entre la luminosidad y el período de las variables de Feidas. Dedujo la ley de la variabilidad de las variables de Feidas, que fue el primer método para medir las distancias extragalácticas, que ayudó al científico Hubble, que es este de aquí, a demostrar que el universo está en expansión. Por desgracia, sus descubrimientos fueron firmados por Charles Pickering, nombrado anteriormente, y este se llevó todo el mérito y ignoró el esfuerzo de Levy. Por último, aunque el descubrimiento de esta mujer se invisibiliza, sus hallazgos fueron de gran ayuda para conocer el universo y para que científicos como Hubble y Albert Einstein pudieran desarrollar sus teorías. Años más tarde, Henrietta murió en el año 1921 sin haber tenido la oportunidad de medir ninguna de las estrellas Feidas. Y esto es todo. Esperamos que os haya gustado un montón el vídeo y que la ciencia siempre os acompañe. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!